Música Hola mis amigos como siempre bienvenidos a otro nuevo video de tu canal Chala TV y a la información de nuestro querido El Salvador En este video vamos a estarte mostrando las declaraciones de Yamir Bukele presidente del INDES quien nos explica como está la situación del Estadio Nacional este estadio que viene a ser un estadio ultramoderno como el presidente Nayib Bukele lo pidió mi gente Yamir Bukele nos da muchos detalles con respecto a la construcción de este estadio por eso te invito a que te quedes a ver toda la nota y tu sepas toda esta información reciente acaecida en nuestro país además de invitarte a que nos apoyes suscribiéndote a nuestro canal y le des a la campanita aca te dejo lo que dijo Yamir Bukele con respecto al estadio mas moderno de las Américas solo el estadio que es lo que yo si te puedo garantizar son 100 millones entonces 100 millones de dólares 100 millones de dólares vale 100 millones de dólares vale solo el estadio solo el estadio que va a tener ese estadio cual va que cuáles son las expectativas porque de eso si podemos hablar va a tener un auditorio va a tener un mini hotel va a tener gimnasio de musculación clínica médica va a poder albergar a varias federaciones nacionales como oficinas dentro del estadio va a tener área de juego para todos los que allí estén hablo porque la intención es hostedar ahí a las delegaciones que puedan venir a usar el estadio va a tener un sistema de sonido y pantallas audiovisuales valga la redundancia en sus alrededores va a tener zonas verdes para que la gente pueda ir a disfrutar con seguridad ahí va a tener estadios canchas de sotol canchas de de basquetbol en sus alrededores parques ah lo que también se me olvidaba es que va a estar el museo nacional del deporte eso va a estar ahí porque la intención es que todos los centros educativos lo ocupen como empezar a a mostrarle a los chicos como ha sido la cultura y el desarrollo deportivo las estrellas la historia del deporte en El Salvador ok se habla que ese contrato ya ven mano verdad o sea que China trae materiales no está definido no está definido para el estadio o sea porque vaya hay especulaciones de todo tipo y yo y yo te voy a decir y voy a contestar porque algunas críticas he escuchado es que no va a generar esto es que no es lo otro hay que ver si no lo genera al inicio lo que lo va a generar por todo el uso que le vamos a dar porque el estadio con esa capacidad es que no genera empleo porque es que ellos van a traer eso no está definido y segundo aunque lo hagan cuántos trabajadores salvadoreños necesitamos para sostener y darle mantenimiento a ese estadio claro anteriormente como no se le daba mantenimiento a ningún escenario deportivo que hoy estando yo como presidente del INDES he denunciado todos los escenarios como no lo han dejado ese estadio va a necesitar una cantidad enorme para poderlo sostener en el tiempo bueno mis amigos aquí pudimos escuchar las palabras de Yamil Bukele quien nos explicó con respecto a cómo está la situación del estadio además nos habló cuánto va a ser el costo total de la construcción del estadio y aclaró varios rumores de los cuales todos estamos escuchando en lo que es los diferentes medios de comunicación opositores al gobierno donde están mintiéndole al pueblo salvadoreño diciéndole que ya no son millones de dólares los que se estarán gastando en estas construcciones sino que llenes mi gente acá Yamil Bukele nos aclaró toda esa situación bueno como siempre gracias por estar con nosotros y apoyarnos y dar tu opinión con respecto a los diferentes temas que te estamos subiendo e invitarte si todavía no lo has hecho a que hagas tu comentario con respecto a estos temas y te pases a ver nuestro canal solo me resta decirte que nos vemos hasta un próximo video hasta pronto